Seguimos con nuestros programas grabados en España. Si siguen a Sucedo en el Perú, habrán visto ya una primera edición de este especial sobre escritores o personajes que pasaron por España y específicamente por esta ciudad, por Madrid. ¿No es cierto? Hemos hablado de Link Arcilaso de la Vega, de Ricardo Palma, entre otros. Y en esta edición de este especial vamos a hablar de nuestros escritores y algún otro personaje del siglo XX que tuvieron una estadía en la ciudad de Madrid, como por ejemplo César Vallejo o Julio Ramón Ribeiro u otro que incluso ha vivido varios años aquí, nuestro premio Nobel 2010 Mario Vargas Llosa. Espero que disfruten de este programa porque tiene material bien interesante, de verdad. Ustedes ya lo saben, yo soy Norma Martínez y esto sucede en España y por supuesto en nuestro querido Perú. Para los escritores o creadores latinoamericanos y en particular peruanos, el mito de París, la ciudad luz, como el Olimpo de la inspiración y lugar inequívoco donde podían convertirse en grandes artistas, tuvo una amplia vigencia a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, y gracias también a la cercanía que existe entre las grandes ciudades de Europa Occidental, lugares de habla hispana como Barcelona o Madrid, la ciudad donde nos encontramos, funcionaron como importantes satélites donde estos creadores pudieron desarrollarse. A ver, tal vez he tenido más contacto con las historias de los autores más contemporáneos, pienso en Vargas Llosa, pienso en Ribeiro, aunque evidentemente creo que el que tuvo mayor importancia aquí fue Vallejo, Vallejo como Ribeiro después y como Vargas Llosa también y como creo que muchos de los escritores de esa época tenían como horizonte literario París, pero hacían escalas alternativas en Madrid, ya sea porque se quedaban misos en París o porque los votaban. En el caso de Vallejo, su primera visita a Madrid ocurre porque a él lo encuentran en París, o por lo menos eso es lo que cuenta Estuardo Núñez, repartiendo publicidad comunista. A nuestro poeta universal, César Vallejo, lo asociamos mucho con París y con razón, porque después que dejó el Perú para nunca más volver, se asentó en la ciudad luz. Además, por su poema Me moriré en París con aguacero, y porque efectivamente murió en París y allí está enterrado. Pero Vallejo pasó por varios lugares de Europa. En 1923 llegó a París y pasó sus dos primeros años en esa ciudad, atravesando grandes penurias económicas. En 1925, el gobierno español le otorgó una beca para continuar sus estudios de derecho. Eso fue lo que lo trajo a Madrid por primera vez, hacer efectivo el cobro de esa beca. Porque él estaba interesado en estudiar su doctorado en la Universidad de Madrid, pero más interesado estaba aún por las pesetas, una cantidad de 330 pesetas, que le iba a servir para poder sobrevivir en la ciudad luz. Creo que ese sería el punto que marca la relación ya prácticamente física de Vallejo con la capital española. Y fue muy interesante porque ahí podríamos remarcar esa afiliación española que siempre tuvo Vallejo con España. Es decir, mencionó en uno de sus escritos periodísticos que iba sin duda a su tierra. Y dijo que iba a su América hispana, que salvaba prácticamente el verbo y la distancia. Porque vemos a ese Vallejo que regresa prácticamente a su tierra a través del idioma español. A fines de 1927, Vallejo renunció a la beca madrileña. Al año siguiente, viajó por primera vez a Rusia y al retornar a París, fundó la primera célula del Partido Socialista en esa ciudad. En 1929 volvió a Rusia y pasó por ciudades de Alemania, Austria, Polonia y Checoslovaquia. En 1930 volvió a Madrid a raíz de la publicación de la segunda edición de Trilce. Más tarde regresó a París, pero al poco tiempo fue expulsado de ese lugar, acusado de realizar propaganda comunista. Estamos frente al Consulado General del Perú en Madrid, que queda en la calle Pinto Rosales. Aquí hemos encontrado este busto, esta escultura de Vallejo, obra del artista peruano Miguel Baca Rossi. Desde 1930, Vallejo vivió en Madrid por poco más de un año. Aquí se afilió al Partido Comunista y en 1931 pudo ver la caída de la monarquía y el inicio de la Segunda República Española. Vallejo tenía aspiraciones muy importantes de convertir probablemente a España en una nación que seguía los pasos de la Rusia de entonces. Y es por ello que Vallejo se comprometió tanto en las luchas políticas en España para lograr posteriormente a través de la España republicana ese ansiado deseo que él tenía para que camine el socialismo en ese país. En Madrid, Vallejo entró en contacto con grandes escritores como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca o Rafael Alberti, entre otros. Aquí también publicó su primera novela, El Tumsteno, y su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931 que batió récords de ventas. Lo que no pudo publicar fue ese cuento que seguramente muchos han leído en el colegio, que se llama Paco Yunque. ¿Y por qué no lo pudo publicar? Porque le dijeron que era muy triste y en efecto lo es. ¿No es verdad? Madrid para Vallejo ha sido fundamental tanto en el aspecto político como en su producción literaria. Publicó en primer lugar en el Tumsteno en 1931. También publicó o escribió, mejor dicho, Paco Yunque. Y publicó Rusia en 1931, como tú dices. Y luego escribió en Rusia ante el Según Plan Quinquenal y también El Arte y la Revolución. Pero solamente logró publicar El Tumsteno, ya que las otras obras no fueron aceptadas por los editores. Por ejemplo, Paco Yunque no fue aceptado porque lo consideran como una obra muy triste. Pero en realidad creo que fue por cuestiones políticas. Se publican sus crónicas rusas. Él hace dos viajes a Rusia pagados con su plata. Y ese libro que, si no me equivoco, se titula Rusia 1931, no apuntes al pie del Kremlin, se publica aquí. Y aquí causa mucha conmoción, por ejemplo, en la segunda edición de Trilce. Y tiene relaciones con Alberti, tiene relación con Federico García Lorca. O sea, España fue muy importante, no solamente en términos literarios, sino también en términos políticos. Vallejo aquí se asimiló al Partido Comunista. O sea, militó de alguna manera también por el lado de los milicianos de la República. Al parecer, las dificultades que tuvo Vallejo en esos momentos para publicar en España se debieron sobre todo a cuestiones políticas. Estoy postulando la hipótesis de que Vallejo no llegó a publicar sus obras precisamente por el sectalismo político de la facción trotskista. En ese tiempo, ¿por qué digo esto? Porque en esa época, si bien Vallejo se había afiliado al Partido Comunista Español, también tenía simpatía por Trotsky. Y a pesar de que una editorial que tenía mucha relación con la facción trotskista le había aceptado que iba a publicar Rusia ante el segundo plan quinquenal, no lo hizo. En febrero de 1932, Vallejo dejó Madrid y regresó a París. Desde allí, vivió con dolor el desarrollo de la Guerra Civil Española, transcurrida entre 1936 y 1939. En 1932 regresa a París debido a que Jordi hizo todos los trámites necesarios para que vuelva a residir en la ciudad Luz. Pero constatamos que a partir de la Guerra Civil Española, en 1936, Vallejo nuevamente ingresa al camino del compromiso con España. A mediados de 1937, Vallejo volvió por última vez a España, con motivo del segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Encontramos en él su asistencia al Congreso Internacional de Escritores en 1937. En su discurso dijo algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de esa afiliación española que tuvo Vallejo. Era nieto de españoles. Me parece que cuando empieza su discurso en el Congreso Internacional, él dice claramente que se siente orgulloso de pertenecer a la raza española debido a sus ancestros. Y que prácticamente buscaba que los escritores en su mayoría, que estaban más bien al lado del fascismo, se comprometieran en la lucha por el interés, digamos los intereses de la España republicana. Ahí estuvo Vallejo presente, al lado de los más grandes escritores de la misma posición política que él tenía. Y creo que Vallejo ha sido uno de los escritores sudamericanos, aparte de Neruda, que más ha defendido la causa española. Participó en congresos junto con Octavio Paz, con Neruda, en Valencia, también aquí en Madrid, congresos antifascistas, ¿no? Entonces tuvo mucha actividad. También en 1937, César Vallejo escribió el extraordinario poemario España aparta de mi este cáliz, que se publicaría postumamente en 1939, después de la muerte del poeta, ocurrida en 1938. Batallas. En Madrid, en Bilbao, en Santander, los cementerios fueron bombardeados y los muertos inmortales, de vigilantes huesos y hombro eterno, de las tumbas, los muertos inmortales, de sentir, de ver, de oír tan bajo el mal, tan muertos a los viles agresores, reanudaron entonces sus penas inconclusas, acabaron de llorar, acabaron de esperar, acabaron de sufrir, acabaron de vivir, acabaron, en fin, de ser mortales. Yo considero que es una de las obras poéticas más grandes que se ha escrito sobre la guerra civil española. Vallejo tuvo, digamos, la decisión de escribir una obra como España aparta de mi este cáliz, con el único objetivo de fortalecer las ideas y las emociones de los soldados que participaban en la guerra civil española para defender una causa. Creo que en eso reside la grandecidad de España aparta de mi este cáliz. Ahora hablemos del inigualable Julio Ramón Ribeiro, nuestro extraordinario cuentista nacido en 1929. Él estudió Derecho en Lima y obtuvo una beca para estudiar periodismo en España. Al igual que Vallejo, la mirada de Ribeiro estaba puesta en París, pero la diferencia fue que Vallejo llegó a París. En cambio, la puerta de ingreso a Europa de Julio Ramón fue Madrid. Julio Ramón Ribeiro estudió Derecho en la Universidad Católica por tradición familiar, pero él quería ser escritor. Ya había publicado algunos relatos aquí en Lima. Viaja gracias a una beca a Madrid, una beca pobre, como él lo llamaba, porque no le alcanzaba. Era muy limitada económicamente. Incluso pasa bastantes necesidades, porque además Rivero no era un buen administrador de su propio dinero. El viaje que hace fue en barco. Llega a Barcelona con su gran amigo Leopoldo Chariarce, poeta, y para él fue un enorme descubrimiento. Fue una cosa impresionante llegar a Europa, al continente del que provenían muchos de los escritores que admiraba, que leía. Entonces viaja por tren de Barcelona a Madrid con Leopoldo Chariarce, no duerme por la emoción. Llegan a Madrid y se instalan en el Colegio Guadalupe, así se llama la institución donde residen. Ellos pasan una de la impresión inicial, empiezan a hacer comparaciones con la ciudad de Lima. Y cuál es la conclusión a la que llega, es que Madrid entonces era una especie de aldea, porque España estaba administrada por el dictador Francisco Franco. Vino primero con ganas de establecerse en Francia, pero cae primero en España. Se cuenta que él primero llega en barco a Barcelona y luego en un tren viene a Madrid. Y se pasó toda esa noche caminando desde la locomotora hasta el último vagón, bebiendo, fumando, nervioso, por su primera estancia en Europa. Y en sus diarios se encuentran registros sobre, a ver, sobre las corridas de toros, sobre la ciudad. Hay una parte en la que dice algo así como que le sorprende que no haya casas para vivir, que todos son edificios como en la avenida Wilson. En 1952 llega a Ribeiro, ven que la ciudad de Madrid es bastante pequeña, les parece una aldea. En realidad Ribeiro hubiera preferido ir a París, que es el foco de la cultura hasta ese entonces. En 1953 se acabó su beca en España y se fue a vivir a París, al famoso barrio latino. Allí escribió su primer libro, Los gallinazos sin plumas. No regresó a España hasta 1955 y esta vez, a diferencia de la primera, sí escribió sus experiencias en su famoso diario. Es más, le puso de nombre a esa sección Diario Madrileño, que va desde el 24 de enero hasta el 7 de julio de 1955. En Madrid, Ribeiro sintió la pobreza, sintió la soledad, sintió la falta del cariño, no tenía el círculo de amigos que parece que sí, sí lo llenaba en París y tampoco tenía los recursos que le permitían vivir una vida más o menos alegre, alegre pues como él siempre decía, la vida sin vino, sin cigarrillos, sin amigos, sin charla, no es vida. Entonces esto se le hizo bastante complicado en Madrid y a partir de ahí, en asociación con otros lugares donde sí parece haber sido feliz, entonces creo que Ribeiro construye esta voz del escritor sufrido, que es la que más o menos recordamos después de haber leído muchos de sus cuentos que suceden en Europa y sus diarios, sobre todo sus diarios, La tentación del fracaso. Otra de las cosas que dice Ribeiro en su diario madrileño es que intentó escribir una novela. Fíjense, dice así. Por el momento no pienso escribir más cuentos, por lo menos no tengo ninguno en mente. Me seduce la idea de la novela. Otro día dice esto. Mi novela va creciendo con una lentitud vegetal. Al releer las 100 páginas que llevo escritas, he recogido una impresión pesimista. Y finalmente, el 26 de junio de 1952, toma una importante decisión. Mi novela perece por inanición. He tomado la decisión de interrumpirla. Su proyecto era escribir una novela, por decirlo de alguna manera, histórica. Y esto lo abruma. Termina diciendo así. En realidad, el plan que me propuse era demasiado ambicioso. Para escribir la historia de una generación, hace falta, además del conocimiento de los hechos, una vasta perspectiva histórica. Sí, y la abandona. Dice que no puede. O sea, simplemente no tiene la capacidad. Está abrumado por los problemas, por la falta de dinero, por la falta de amistades. Y no se siente capaz de asumir ese proyecto. Y simplemente decide, he dejado de hacerlo. No puedo. No puede escribir, no puede leer. Se siente incapacitado. Uno de los rasgos característicos en los diarios de Rivero y en su diario de Madrid, también, por supuesto, es la pobreza, la carencia, las dificultades, el fracaso. Cuenta Rivero que una vez tuvo que empeñar su máquina de escribir. Sí, su principal herramienta de trabajo. Y para hacerlo, llegó hasta esta zona llamada Monte de Piedad. También se llama la Plaza de las Descalzas, que era un sitio donde tradicionalmente, y de hecho sigue siendo un sitio donde la gente empeña cosas. Lo peor es que la máquina no era de él, sino era alquilada. Dice que cuando llegó al lugar donde vivía, después de empeñar la máquina, lo llamó la dueña de la máquina a decir que quería cambiársela por una más nueva. Con sangre fría, Rivero le dijo que en ese momento estaba saliendo y que el lunes la esperaría para hacer el cambio. Y escribió en su diario, tengo de aquí hasta el lunes, algo así, ¿no?, para conseguir 400 pesetas en este Madrid inhóspito, donde no conozco a nadie quien pueda ayudarme. El 24 de marzo de 1955, Ribeiro escribe en su diario. He empeñado todo lo que tenía de valor. Me he quedado solo con un vestido y mis libros, naturalmente. Hoy he podido cortarme el pelo después de tres meses de usar una peluca abyecta. Tuvo muchas necesidades, ¿no? Incluso decía que no tenía ropa interior suficiente, no se cortaba el cabello, no tenía jabón, etc. Era muy limitado. Y se instala en pequeñas pensiones también. Y el producto de esa experiencia es el cuento de los españoles. El 26 de mayo de 1955, Ribeiro escribe, ¡Qué miseria de vida! He pasado una noche sin dormir, caminando por las calles de Madrid, porque no tenía alojamiento. Recién he conseguido un cuartito en la calle Santa Clara. Tengo una de esas profundas fatigas en las cuales se pierde hasta el sueño. Para colmo, no recibo de Lima ni noticias ni dinero. Se instala en una residencia, pero muy venida menos, una covacha, como le dice él, en la calle Santa Clara, que es importante porque luego escribirá un cuento que se llama Los Españoles, que a quienes no lo han leído les recomiendo su lectura, porque básicamente ahí literaliza su experiencia, ¿no? En esa pensión él vive, en el cuento, es el cuento donde hay un tipo que vive con tres prostitutas, con un militar, con un cura chismoso, y con una muchacha angustias, ¿no? Que Ribeiro describe como una muchacha esbelta, lánguida, desgraciada y espiritual, que tenía esa palidez que solo producen la castidad, la pobreza y las pensiones españolas. No, es maravillosa. Esas historias yo creo que de alguna forma iluminan a la generación, a mi generación, ¿no? Que crecimos también con, tal vez ya no con la idea de que para ser escritora había que irse a París, que es la idea que consintió, el propio Vargas Llosa lo dice, ¿no? A pesar de que él ya mucho tiempo después se estableció aquí casi definitivamente. Otra cosa que Julio Ramón repite constantemente en su diario madrileño es su añoranza, su nostalgia por París. El 12 de junio escribe lo siguiente, Volver a París, qué obsesión. ¿Qué me haré solo en Madrid? ¿Con quién conversaré? ¿Quién se apiadará de mi miseria? Es al mismo tiempo presentar esta situación miserable en Madrid, pero permanentemente compararla con los momentos felices que él recordaba de París, por ejemplo. Por eso parte de los diarios es el clima, es como Ribeiro consigue dinero para escaparse e irse a París, donde él cree que se iba a encontrar cierta felicidad. Para terminar con los diarios madrileños de Julio Ramón Ribeiro, el 25 de junio escribe sobre su asfixiante necesidad de tener una ventana cerca donde poder mirar la calle. Hace ya varios días que me resulta imposible leer un libro, escribir una página, sostener una conversación. Me brutalizo a pasos agigantados. Después añade, Probablemente lo que me ha hecho falta en Madrid es una ventana a la calle. Aquí en la pensión de Atocha, donde actualmente vivo, tengo al igual que en Santa Clara, un patio de casa de vecindad por todo panorama. Me asfixio entre ropa colgada, aparatos de radio sonando a toda voz y fámulas que se desvisten con la ventana entreabierta. Para Ribeiro, dos cosas eran fundamentales, aparte de los libros. Tener una ventana hacia la calle, porque era un gran observador de las personas. Y la otra, el cigarrillo, que jamás dejó desde que empezó a fumar en la época universitaria, mientras estudiaba en la Universidad Católica. Ahora vamos a hablar de dos de los hermanos de una talentosa familia de artistas afroperuanos y de su paso por España, especialmente por Madrid. Nos referimos a los hermanos Santa Cruz Gamarra, entre los que se cuenta a la gran Victoria Santa Cruz. Pero hoy vamos a hablar de dos de sus hermanos menores, que vivieron en Madrid y hasta se casaron con dos hermanas españolas. El primero, Rafael Santa Cruz, quien no era escritor como todos los demás a quienes hemos nombrado, sino más bien torero y actor. Y el segundo, Nicomé de Santa Cruz, nuestro gran poeta y decimista. Rafael en su momento fue sensación, fue realmente muy conocido, fue todo un impacto, novedad además, porque era un torero sudamericano. Y además también la curiosidad, la novedad, torero negro, por varias razones, y muy bueno, muy llamativo, impresionante para la gente que conocía del toro. Y bueno, Nicomé de Santa Cruz, todavía hay mucho que nosotros acá no conocemos de su labor, no sabemos, fueron 10 años y en esos 10 años, cada año por lo menos ha hecho dos o tres eventos importantes, además de su trabajo cotidiano dentro de la radio. Pero ha participado en eventos, en encuentros, en simposios, en seminarios. Todo, o sea, ha tenido una gran actividad, una gran presencia. Se le conoce mucho a Nicomé de Santa Cruz en España, más que se le conocía en esos días acá. Rafael Santa Cruz Gamarra, a pesar de ser menor que Nicomé de Santa Cruz, Rafael había nacido en 1928, Nicomé de Santa Cruz en 1925, y Victoria en 1922, fue el primero de los hermanos en alcanzar notoriedad a través de su arte. Él debutó como torero en 1947, a los 19 años. Desde entonces, se le conoció como La Maravilla Negra. Recuerdo más, el lejano que tengo de Rafael y su viaje en España, es de mi niñez. Yo recordaba al tío Rafa en la casa, y bueno, sabía que estaba de viaje, sabía que estaba lejos, pero sí, era toda una figura, le llamaban La Maravilla Negra a Rafael Santa Cruz. Y lo que entiendo es que pues era un torero muy controversial, porque se arrimaba mucho al toro, lo cual para algunas personas, o sea, para los entendidos en el toro, era sorprendente y casi mágico. Estoy revisando justamente toda la información que tengo, revistas, periódicos y muchos recortes, y encuentro páginas y páginas grandes, a toda página, que había guardado mi tía Rosalina, mi tía Rosalina de esa época, desde los años 48, 49, recortes en España, en el Perú y en España. En 1950, Rafael Santa Cruz llegó a España y comenzó una relación con los hermanos Dominguín, que fueron quienes gestionaron su llegada hasta aquí. En los años siguientes, comenzó a torear en la Plaza de Toros de Carabanchel, que quedaba en el mismo lugar donde hoy queda el Palacio de Vista Alegre, que pueden ver detrás de mí. Con los Dominguín tuvo mucho acercamiento, sí, 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 inclusive Luis Miguel es su padrino de matrimonio, o sea, han estado muy cerca, han toreado juntos, un gran acercamiento, han habido muchas corridas con mucho éxito, con mucho suceso en diferentes partes de España. Causaba sensación, los titulares son gran éxito, ovación, así apoteósico, y de pronto también aparecía Cogida, o sea, se arrimaba tanto al toro, como decía un canto que le dedicaba el compositor Soria, un festejo, y se arrima tanto al toro que enferma del corazón, un festejo, una canción que cantaron los morochucos, sí, le hicieron una canción en homenaje a Rafael, está ahí colgada en internet. En 1951, Rafael Santa Cruz sufrió una grave cornada en la Plaza de Toros de Vista Alegre, más conocida como Carabanchel, en Madrid, y su hermano Nico Medes le compuso una décima, Plaza de Carabanchel. Hoy, este lugar lo ocupa el Palacio de Vista Alegre. La corrida en Carabanchel quedó perennizada con una ocasión que fue realmente sensacional, fue un gran éxito, pero también una gran cogida muy grave, y acá en Lima se supo eso cuando Nicomé de Santa Cruz, que estaba comenzando todavía su producción literaria, escribió un poema que dice, Plaza de Carabanchel, tu arena se ha puesto roja con la sangre que hoy te moja mi tonero Rafael. Y, bueno, ellos eran muy unidos, eran compadres, desde chicos, desde niños, desde muy pequeños se llamaban compadres, luego llegaron a ser compadres, y esa plaza de Carabanchel fue muy, muy, muy notoria, muy inventada, y la vida de Rafael ha estado en vilo durante muchas, en muchas ocasiones, porque, pues, se arrimaba al toro más de lo necesario, pero, quienes saben del toro dicen que en eso residía la magia de su arte, ¿no? Bueno, quienes dicen que el toro es arte, lo consideraba un gran artista. En 1951, también, Rafael Santa Cruz conoció a la joven toledana Carmen Castillo, se enamoraron, y años después, en 1959, se casaron. En 1967, Nicomé de Santa Cruz vino a España a visitar a su hermano Rafael, y conoció a la cuñada de este, es decir, a la hermana de Carmen, que se llamaba Mercedes Castillo. Pues, ¿quién te dice? Se enamoraron, y al año siguiente, en 1968, se casaron en Madrid. La hermana de Carmen Castillo, esposa de Rafael, empieza a tener un vínculo, primero por carta, con Nicomé de, ¿no? Y entonces, hay un conocimiento, y cuando Nicomé de viajó a Europa, se conoció ya personalmente con Carmen, con Mercedes Castillo, y entonces ya tenemos dos matrimonios, Rafael Santa Cruz con Carmen Castillo, y Nicomé de Santa Cruz, con Mercedes Castillo, que tuvieron dos hijos, Pedro Nicomé de, ¿no? Y Luis Enrique. En 1980, Nicomé de, y su esposa, sentaron su residencia definitiva en Madrid. Más adelante, nuestro principal decimista, tendría una destacada participación en la radio y televisión españolas. Partió en el año 80 y estuvo un tiempo afincándose y muy rápidamente hizo contacto con la radio española, la radio nacional de España y con la radio exterior, y entonces durante años, los últimos 10 años que ha trabajado, que ha estado Nicomé de, en España, los dedicó a producir para la radio en televisión española. De eso se sabe muy poco. Nosotros acá conocemos más del Nicomé de en el Perú y los estereotipos de, 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 de rigor, a coquechos aprendí, ya no te quiero pelona y me me neguito, que son casi las únicas cosas que se conocen desde el colegio de él, ¿no? Pero son, eso es apenas la punta del iceberg de, de toda la gran producción que tuvo Nicomé de. El 5 de febrero de 1992, Nicomé de Santa Cruz falleció a los 67 años de un cáncer a los pulmones. Sus cenizas fueron esparcidas en la Sierra de Madrid. Un escritor peruano que debería ser más conocido, reconocido y valorado es sin duda Manuel Escorza. Él nació en Lima, pero desde pequeño vivió mucho tiempo en la sierra. Gracias a esa experiencia en las entrañas de nuestro país, Escorza pudo retratar en varias de sus novelas, la más conocida de ellas, Redoble porrancas, las sangrientas rebeliones indígenas que se produjeron en la década de 1960 contra los abusos de la minera Cerro de Pasco Corporation y contra la tiranía del sistema de justicia andino. Manuel Escorza, que es un autor además que en estos momentos está siendo muy mencionada en el Perú, porque su obra básicamente habla de esos conflictos y de esos abusos y de esas relaciones tensas entre gente oprimida y terratenientes, en fin, pero con él lo que más asocio con Madrid es su muerte. Tal vez más que por su obra escrita, Escorza es conocido porque fue el editor y gran artífice de los Populibros, una mítica colección de textos con lo mejor de la literatura peruana y universal, editada también en la década de 1960. Y cuentan, no sé si las malas o acertadas lenguas que le quedó debiendo a mucha gente y que tenía como esa fama de no pagar, de no honrar sus deudas, pero sin duda habría que reconocerle eso, que impulsó una serie de publicaciones populares, los libros populares, los Populibros que marcaron a toda una generación. En todas las casas, creo, de Lima hay una pequeña colección de Populibros. El 27 de noviembre de 1983, a la una de la mañana, un avión Boeing de Avianca, procedente de París con destino Bogotá, se estrelló contra tres colinas seguidas en Mejorada del Campo, una zona rural ubicada a 12 kilómetros del aeropuerto de Barajas en Madrid. En ese accidente murieron 180 personas, cuatro de ellas escritores, entre los cuales estaba Manuel Escorza. Dichos escritores iban a hacer doble escala en Madrid y Caracas antes de asistir al primer encuentro de la cultura hispanoamericana organizado por la Academia Colombiana de la Lengua. Ese mismo día, Escorza le había dejado a su hija Ana María una carta que terminaba así. Ya hablamos, me tengo que ir. Él muere en un accidente de avión que además fue un caso muy singular porque es un accidente, es un avión en el que viajaban cuatro escritores. Estaba el mexicano Ibargón Goitia, había una escritora argentina, un escritor Ángel Rama y Manuel Escorza que de hecho lo identifican en el cuerpo porque su hijo reconoce el antifaz con el que dormía y según algunas maledicencias lo encuentran aferrado a un maletín que estaba lleno de dinero. Pero lo cierto es que él esa mañana le había dejado una carta a su hija que terminaba diciendo te dejo, me voy, tengo que irme. Y trágicamente es la anécdota con la que mucha gente asociaría Madrid con Escorza aunque aquí por supuesto también fue importante leerlo. él aparece en una entrevista de Joaquín Soler Serrano un muy destacado prevista español te hablo de la década de los 50-60 que entrevistó a todo el mundo. Yo recomiendo buscar sus entrevistas a fondo están todas en YouTube hay entrevistas a Oneti a Vargas Llosa a Chabuca Granda a Cortázar a Rulfo y también hay una entrevista a Manuel Escorza donde habla de Redoble Porrancas y donde cuenta cómo su obra tal vez no fue en su momento y hasta ahora lo suficientemente valorada en el Perú. Mario Vargas Llosa nuestro premio Nobel de Literatura 2010 y recientemente incorporado a la Academia francesa de hecho como dato es el único autor que no ha publicado en francés en ser incorporado a ella o sea que imagínense el logro es un ciudadano del mundo no es cierto él ha vivido pasado largas temporadas en distintos países como sabemos nació en Arequipa luego se fue a Piura luego a Lima luego a París a Madrid a Nueva York a Londres en fin el caso es que en los últimos años ha fijado su residencia o fijó su residencia en Madrid muy cerca de esta zona donde yo estoy ahora que se llama ópera pueden ver detrás de mí el metro ópera también muy cerca de aquí está el teatro de la ópera de Madrid y por eso esta zona lleva ese nombre pero Madrid siempre ha sido un lugar de enorme importancia ha residido en los últimos años ahí muy cerca de Palacio Real hay muchas crónicas que cuentan que hacía footing las mañanas y recibía también a los periodistas que querían entrevistarlo era un centro estratégico para para dar conferencias en otros países y luego de separarse de su segunda esposa Patricia Llosa tuvo una relación con la hispano-filipina Isabel Pregiler se muda a Vargas Llosa a la casa de ella la que es en Casa de Hierro así se llama llamada Villa Meona porque tiene una gran cantidad de baños todo el mundo la dice Villa Meona como es una casa muy fotografiada muy visitada porque ella es una persona ligada a los espectáculos yo tuve la oportunidad de conocer esa casa la entrevisté a Vargas Llosa en 2019 y lo vi muy cómodo pasó por ahí su entonces pareja y bueno ahora ha vuelto a la casa cerca del Palacio Real pero la relación de Vargas Llosa con Madrid empezó hace mucho en el año 1958 Vargas Llosa estudió literatura en San Marcos mientras estaba en los últimos años obtiene un premio con un cuento viaja por vez primera a Europa llega a París gracias a ese premio regresa a Lima y su sueño era volver a Europa al viejo continente el medio que encuentra es a través de una beca la beca Javier Prado que gana muy merecidamente y con el apoyo de su gran maestro Raúl Porras el historiador que fue a quien Vargas Llosa tuvo Vargas Llosa fue asistente de Porras entonces Vargas Llosa llega a estudiar en la universidad Complutense pero no llega solo llega con Julia Urquidi que fue su primera esposa a quien tenía había una gran diferencia de edad Julia Urquidi de origen boliviano era bastante mayor la tía Julia Vargas Llosa ha estado siempre envuelto en pequeños escándalos uno de ellos es haberse casado con con una pariente política que tenía una que le llevaba varios años bueno Vargas Llosa se instala en Madrid estudia literatura y su sueño era convertirse en novelista en 1958 cuando Vargas Llosa vino a Madrid de estudiar en la universidad Complutense no vivía por esta zona sino que vivía en una pensión cerca a la esquina de las calles Doctor Castelo y Menéndez Pelayo en esa misma esquina había un conocido bar llamado Jute que hoy no existe ha sido reemplazado por una cafetería bueno cuenta la leyenda que sobre las mesas de ese bar Vargas Llosa escribió varias páginas de su primera novela La ciudad y los perros empieza a escribir La ciudad de los perros muy cerca del parque del retiro pero quería conocer París volver a París pasar una temporada ahí efectivamente lo consigue para Vargas Llosa y como para varios escritores peruanos y latinoamericanos España siempre fue una enorme vitrina que les permitía tener un acto público La ciudad y los perros se publicó en el año 1963 esta gran novela fue la que convirtió a Vargas Llosa en uno de los autores más importantes del boom latinoamericano de literatura y le abrió las puertas de la consagración pero Vargas Llosa se traslada a París y publicaría mientras estaba en París La ciudad de los perros que tuvo como título inicial Los impostores entonces gobernaba Francisco Franco que omitió algunas escenas Vargas Llosa cuenta que tuvo que ceder ante la censura en pequeños aspectos pero recuerden que Francisco Franco era bastante conservador y no permitía por ejemplo que se estrenaran películas como El último tango en París libros que tuvieran algunos puntos picantes en lo sexual en el lenguaje soés y digamos se publica como como La ciudad de los perros pero el título inicial era Los impostores Espero que hayan disfrutado tanto como yo conociendo la relación de escritores y artistas peruanos como Vallejo como Vargas Llosa por supuesto como Ribeiro con la ciudad de Madrid Es bonito caminar sobre las huellas que peruanas y peruanos han dejado en varios rincones del mundo ¿No les parece? Nos vemos en la próxima de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.